Es que intento tomar banderas, pero si es que estoy diciendo a Sacoque más que quiere. Mira, van a ser, mira quién es el primero, mira también a ella. Sí, mira a Narva, tío. Narva, mira, soy yo. ¿Cuántos, Dani? ¿Tienes que soy Goku con meta de transporte, tío? Los astronautas normales se comen un huevo. Falta la H. Bueno, te falta una H, digo, te comen un huevo. Falta la H, la E y todo lo que se ponga porque la tequicia. Alá, qué bueno eres, chaval. Vamos a tomar banderas, Andani. Vamos a lo veamos, Andani. Vamos a tomar alta. Se toma alta, tú. Yo soy una aventurera, estoy tomando a. ¿Eso ya está aquí tumbaizo? Que no, no, tío, como a Diego. ¿Eso me mata? Asesino pro. Tío, pero hay que ponerse granador de humo para esto. Ha cuchillado, qué guarrazo. La siguiente nos ponemos, tío. Te vas a comer un cuchillo, guarrazo. Muy bien, tío. Ya te hice, ya te hice. Ay, que macho, me dejó tomar una vanilleta. Se escapé. ¿Qué? 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 Se un día, hoy, tío. Solo me quedo tres veces y una de la moda y ya está. ¿Qué? Dany, yo os he dejado también los veces a. Una vez a dos le damos a la vez a una y no os tiró tanto rato, tío. Dany, amaduras, que es un juego. Te madre, pues, volves a empezar otra vez sin dar ni te acotar. No, hombre, no es por ello, yo estoy jugando todo la partida mal, tío, ¿está? Pero, Ani, si has visto en mi caos corta ya los peces, ninguna, 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 me he quejado, ¿eh? Yo me voy a hacer una baja más y así ya tengo el... el este. ¡Uy, tío! ¡Qué horrible eres, tío! Ahí esperándome entrego, no jodimos, ¿eh? Pensé que eran asco, tío, cantando en vez. No, no, yo me quejado de que están cambiando y eso, puedes quejar de todo, y tienes que llevo razón. Yo también llevo razón, estoy diciendo lo mismo. ¡Uy, tío! ¡Qué guarro! Es que me pegan dos tiros y me matan, loco. ¡Es que no se mata por nada, tío! Es que no se muere, es que yo me voy a saco, tío. ¡Paco, paco, 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 paco! ¡Uy, tío! ¡Uy, tío! Pero yo me voy, tío, te lo juro. ¡Uy, tío! ¡No te lo juro, te lo juro galvino! ¡No te lo juro! ¡Nos me lo pones a jugar a este juego, pero! Es igual, tío. De verdad, se jodeste. No sé que están cambiando nada, tío. Es que parece su casa. Joder, el tronco no te mueres. 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 Joder. Joder, el tronco no te mueres. Me he acabado mucho, ¿sí? Mira acá Es un campero, ¿no? ¿Campero de qué? Campero, mira, que me ha cargado uno con el franco sin B ¿Quién me ha cargado? Sí, terrimiento, pan ¿Quién me ha cargado? Me he cargado tu madre ¿Quién te lo ha cargado? ¿Tú? ¿Me ganas con las viejas o qué, tío? Yo, camperos, esto no es camperos, me quedan de casa, mira Para que me campee tú de la fuera, te campee yo de adentro ¿De la escuela de qué? Que es mucho de adentro Para que me campee tú de la fuera, te campee yo de adentro Para que me campee tú de la fuera, te campee yo de adentro Si te vuelo a la boca, no sé si te vuelas ¡Le ayúl! ¡Ay! Ti le mataacuARA Ti le mataacuARA Refii… Toma, 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 toma toma ¿Habéis dicho Manco? Manco El Manco te va ganando 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 Mocetito, hija de puta ¿Cómo se pica la maricona? Oh, 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 ¿quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¿Quién ha matado? ¿Quién ha matado? ¿Quién ha matado? El Manco El Manco El Manco Esto te lo dice El Manco El Manco El Manco Oh, que te pasa El Manco Está bien Está bien Está bien Está bien El Manco El Manco El Manco Tío Estos tiros OS, ¿quién ha matado? Me dijo cuatro más los cinco Manco к El Manco El Manco Eso es lo que le pasaron en el hueton. Me pierde. 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 Lo ha matado, lo ha matado. ¡Qué bueno que no! ¡Qué bueno que no! Es que somos robados. Nos ponemos arma y lo remontamos. ¿Eso, dónde vas a coger la chapa? Sí, por eso hoy os hemos ganado. ¡Claro, claro! Os hemos visto. ¡Los hemos ganado! ¡Los hemos ganado! Con él os follamos. ¡Los hemos ganado! ¡Los hemos ganado! Entonces, te lo tendrías que mirar, ¿eh, Robert? ¡Eso, te lo tienes que mirar un poquito! una cosa, una cosa, e-e-e, una cosa, esa proporción de 0,56, mira, Robert, espera, Robert, no se habla con la boca llena, Robert, escúchame, Robert, escúchame, Robert, escúchame, Robert, 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 Tiene una proporcion de 0,56 Dime tu, dime tu quien ha ganao Ya, ya, ya Que primo que eres, tío Que primo que eres, tío Al psicólogo del colegio dice Vamos a denunciarles pa que le van a ir ahí Pa, 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 pa Lenguazo ofensivo Igual, Monti, que lo banees Eh, que ganamos Que ganamos Questa, esa para ya Tío, culo Robert, nos hab ganado Madre mía es muy bueno Ya, ya, si ganamos el equipo nos ha ganado 10 con 4 líneas Con 4 líneas se queda en negativo Bueno chavales Papi Oh, esta me voy a la cama, ¿vale? Vamos a la cama, te hay que descansar Para que mañana mudamos madrugas